Como una estrella fugaz pasaste por mi vida Pero tu amor me dio más de lo que yo pedía Como una estrella fugaz pasaste por mi vida Sigo sintiendo el sabor de tu boca en la mía Ese mundito al gusto de la fiesta prohibida Sigo sintiendo el sabor de tu boca en la mía La palma, la palma Tengo el corazón de estrella fugitiva La dama que quieras que voy Te sueño noche y día Aunque haya sido este amor Encuentro en esta vida ¡Vamos la otra vez! Como una estrella fugaz pasaste por mi vida Y ya no pude apagar de tu estrellita el fuego Como una estrella fugaz pasaste por mi vida Si vuelves a titilar adentro de mi pecho Ya no tan solo serás el nombre de un momento Si vuelves a titilar adentro de mi pecho Me iluminó el corazón de mi pecho Me iluminó el corazón de estrella fugitiva Y a donde quieras que voy Te sueño noche y día Aunque haya sido este amor Encuentro en esta vida Si señor Si señor